Tenemos una parte del gobierno que aún nos enteró que estamos en una economía mixta de libre mercado. Sobre todo nos ha enterado de libre mercado. Hace unos días ya, porque no pasaron ni semanas, estábamos hablando de que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, ministra de Trabajo, por cierto, que nunca trabajó más que de sindicalista un par de meses en un bufet de abogados, pues decía, o proponía, mejor dicho, intervenir los precios de la cesta de la compra. Es decir, además, puro estilo, como hacen en Venezuela, como hacen en esos países que al final o bien han trabajado, o bien han asesorado, o bien les gusta recurrir a ellos como ejemplos. Como decía, es decir, tenemos un gobierno que no entiende, sobre todo una parte del gobierno, porque yo tampoco creo que esto finalmente se acabe por llevar a buen puerto, pues tenemos una parte del gobierno, la otra también, porque lo permite, me refiero a la parte del PSOE, que no entiende, insisto, que estamos en una economía libre de mercado. No salió de los alimentos. No, no, no salió, no salió, pero lo propuso la vicepresidenta. Pero que salió, claro, pero ya por el simple hecho yo creo que la vicepresidenta proponga intervenir los precios, ya creo que es grave. Aquí, en este caso concreto, tenemos dos derivadas. La parte de la expropiación, evidentemente, a los bancos, que a pesar de que, evidentemente, yo no creo que se iba a cabo esto que propone el gobierno, pero de llevarse a cabo entraríamos en un petate judicial de dimensiones estratosféricas. Y luego está la otra dimensión, es el fin último, y es potenciar la ocupación. O sea, hace unos días, Irene Montero, ministra de Igualdad, por tanto, cargo, relevante, alto cargo de este gobierno también, decía que la ocupación es un problema inventado. Palabras textuales de Irene Montero. Es decir, entonces, sinceramente, creo que hemos llegado ya a un momento en el que estamos escuchando tantas cuestiones ilógicas, porque es que no son ni tan siquiera ideológicas, sino que son ilógicas, que es diferente y es peor, yo creo que es más grave todavía, porque no tienen ni tan siquiera un sustento ideológico, como decía, no, de bases. Son simplemente cuestiones de ir en contra de la ley y cuestiones que proponen que no conducen a parte alguna. La ocupación, evidentemente, es un problema que no solamente afecta a los votantes de partidos de derecha, sino que también es un problema que afecta a los votantes de izquierdas. Tanto es así que hemos visto, bueno, pues hace un par de meses a una concejal de, creo recordar, de Unidas Podemos, que le habían ocupado la casa y que, vamos, era la primera en llamar a la policía, la primera en cargar contra la ocupación. Bueno, evidentemente, ese es un problema y grave que se está incrementando en España y que tenemos un gobierno que, lejos de actuar en contra de este problema, tal y como propone, bueno, pues, por ejemplo, el partido de la oposición, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, es decir, intentando cambiar la ley para que en 24 horas se acabe con una ocupación, pues, lejos de eso, tenemos un gobierno que lo que insiste es en potenciar, en favorecer, en facilitar la ocupación. Eso sí, en este caso ya incluso hasta con una expropiación previa a los bancos.